No le busques, no le llames, no le ruegues. Bueno, te voy a dar un ritual muy sencillo, pero muy efectivo. Te recuerdo que yo trabajo la magia blanca. Mis rituales, mis trabajos son muy poderosos. Bueno, y te voy a dar este. Entonces, toma nota. Una vela color blanco, una foto, un papel blanco, marcador, rojo o bolígrafo. ¿Qué vas a hacer? Vas a encender la vela, vas a decir un padre nuestro, vas a coger el papel y vas a escribir siete veces los nombres de él. Lo vas a doblar en tres y lo vas a meter debajo de tu almohada. Con la foto vas a poner en la parte de atrás. Te veré llegar nuevamente a mi vida. Hecho está. Y lo vas a meter en tu zapato derecho y lo vas a utilizar tres días. Bueno, ese zapato puesto, claro que sí, con la foto adentro. Vas a ver que esa persona va a regresar a ti sin necesidad de que tú le estés llamando o que le estés rogando. Bueno, hazlo y verás. Dale.